Él es el Marino Loco Un ex miembro de la Marina Mexicana que en su tiempo libre se dedicaba a cazar narcotraficantes Vestirlos de mujeres y humillarlos en redes sociales Más de una vez, una vez le digo que no vamos a ayudar a ningún pinche prisionero Ya saben como trabajo Vamos a empezar el show Antes de contarte como este personaje capturaba narcos y hacía justicia por su propia mano Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto Su nombre es Eric Morales Guevara alias el Marino Loco Y es un ex infante de la Secretaría de Marina que dedicó su vida y tiempo libre a cazar, humillar y atormentar a los narcos del cártel del Golfo en los estados Nueva León y Tamaulipas al noreste de México Sobre este personaje que pisotea capos del crimen desde 2006 opina el periodista mexicano Gavier Garza, consultor en seguridad y autor del libro Nueve Disparos Lo que vemos en el caso del Marino Loco es un caso único en México que es esencialmente un agente del estado Que sin embargo empieza a actuar por su cuenta Esto puede parecernos muy cinematográfico, muy literario y ciertamente puede convertirse en un problema Porque nunca sabemos si lo hacen con la veña de las autoridades o si simplemente las autoridades voltean a otro lado Dentro de los capos degradados por Eric o Thor se cuentan alias El Mimido y Comandante Toro A quienes vistió de mujeres e hizo besar a sus sicarios en cámara O alias El Chive, a quien le robó las cenizas de su padre después de allanar ilegalmente su casa Razones suficientes por las que el Cártel del Golfo ofreció desde 3 millones hasta 5 millones de pesos para dar de baja al Marino Loco De quien se filtraron sus supuestos audios de tortura Te voy a tomar una foto para tenerte en mi colección De uno de los tantos pendejetes que han llorado cabrón diciendo que no tiene nada Sin embargo eres un maldito lacra de la pinche sociedad Que envenena cabrón ¿Cuáles vendrían siendo las consecuencias de estos ataques, desapariciones y burlas contra los capos del narco? ¿De alguna u otra forma complica o ayuda el trabajo y las investigaciones de las autoridades? Yo creo que puede pasar una de dos cosas O por un lado sí puede amedrentar a un grupo criminal y puede intimidarlo y puede disuadirlo Pero eso lo veo muy improbable, los grupos criminales están muy empoderados Por el contrario yo creo que la consecuencia que podemos ver o que podemos anticipar Es que esto los enfurezca y los haga entonces cometer sus delitos, atrocidades con más saña Pero como es un caso único que hasta ahora hemos visto en México Creo que todavía no podemos aquilatar debidamente el impacto De acuerdo a la entrevista exclusiva que le hizo el medio mexicano Imagen Noticias Los criminales de Tamaulipas le ofrecieron todo tipo de lujos al marino loco Con tal de que detuviera su feroz cacería Increíblemente, a pesar del silencio de las autoridades mexicanas sobre los arrestos Y operativos no permitidos e ilegales ejecutados por Morales Supuestamente fue despedido al estar involucrado en corrupción Aunque otras versiones solo indican que renunció voluntariamente a la marina en 2019 Para dirigir su propio grupo antinarco Le prometo, le prometo Beto, Canelo, Chuy, los camellos, la cosa y toda la bola de culeros Eso es lo que pone hasta la madre Eso es lo que tengo pendiente y le voy a ser su madre Según la prestigiosa revista Proceso, Infobae y el portal Excelsior Se desconoce la ubicación del marino loco Pero se sospecha su regreso desde 2020 en Michoacán Donde se han reportado arrestos de sicarios vestidos de mujer Yo creo que la forma de evitar tanto el surgimiento de grupos de autodefensas o de grupos paramilitares Como también el freelancing de sus propios elementos Pues simplemente se evita siendo efectivos en el combate al crimen organizado como unidad De una fuerza de seguridad Si es la marina, o si es el ejército, o si es la guardia nacional El hecho de ser efectivos en los golpes al crimen organizado Pues evita que entonces haya gente que trate de tomárselo en sus propias manos Ahora resulta que tú no vendes la pinche mota dentro de la aduana No, jefe, yo no Yo soy un pendejo que me equivoqué No, jefe, yo trabajo con ellos ¿Estás llorando? Para ver el reportaje sobre las fuerzas especiales GAFES Y cómo se convirtieron en el terror de los narcos Solo haz clic aquí O sigue el link en la descripción de este video Por ahora, ¿qué piensas del marino loco y su lucha ilegal contra los capos del narco? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo Suscríbete a nuestro canal de YouTube y únete a nuestro grupo en Telegram ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!